Yo creo que ningún niño del mundo entiende la guerra, porque la guerra es tristeza, es matanza, es inseguridad, la guerra es sufrimiento. Y más cuando uno pierde una mamá, un papá. Afortunadamente yo no viví la guerra física cuando era niña, pero crecí en un entorno de guerra. Tenía apenas dos años cuando se declaró la guerra en Guatemala y nunca entendí tanto miedo que vivían mis papás. Luego pues he visto mucho en relación a niños huérfanos, que jamás se van a explicar, es una carga que se lleva toda la vida. Jamás van a saber realmente por qué los adultos tenían que llegar a un punto donde la vida no vale nada. Primero hay una gran responsabilidad del Estado de proteger no solo la niñez, sino también la juventud. También lo más tierno de nuestra sociedad, que son los relevos de mañana. Pero también la decisión de la familia. Pienso que una persona que deja que su hijo o su hija tiene que aventurar solito, cuando es chiquitito, en cualquier lado del mundo realmente es repudiable. Creo que hay que condenar esa insensibilidad global de los Estados, pero también condenar la insensibilidad global de las familias, de las comunidades, para que protejamos mejor a nuestros niños. Por eso creo que la Convención de la Niñez de UNICEF es un instrumento que debe guiar nuestros trabajos, no necesariamente especializados en la niñez, pero hoy por hoy es obligación de quienes trabajan en los temas de discriminación, en los temas de migración, en los temas de conflictos sociales o conflictos armados, quienes trabajan en los temas de derechos humanos, debemos de resaltar y enaltecer los derechos de las niñas. Y quizá lo más importante para este mundo son nuestros niños. Por eso felicito a UNICEF por sus 25 años de declaración sobre los derechos de las niñas. Estos 25 años de la Convención sobre el Derecho de la Niñez, pues ha causado un gran impacto porque normalmente los más pequeños, los niños, son los más vulnerables cuando hay racismo. En mi caso, yo nací en una aldea lejana, no teníamos zapatos, teníamos que trabajar duramente de pequeño. En ese entorno crecimos como crecen millones de niños en el mundo. Pero tener derechos, nadie nos lo explicó. Más bien supimos que teníamos derecho cuando ya éramos grandes. El derecho a la niñez al desarrollo integral no se está visualizando y creo que una parte es porque todavía no llegamos a presionar a las instituciones, presionar al Congreso, hacer reformas, adaptar la Convención en todos los aspectos de nuestra vida nacional, pues sigue siendo un gran pendiente. En estos 25 aniversarios de la Convención sobre el Derecho de la Niñez de UNICEF, nos invita para que reforcemos mejor lo que vamos a hacer. Yo creo que es posible.